Diario de un Raider Paquete ¿Vamos para el diario? No ha pasado nada, bien bien bien, ha sido el bollo ese. He partido el cambio, se ha quedado aquí. Hay que apreciarlo también porque se me ha colojado todo. Hay que apreciarlo. Hay que apreciarlo. Estos son unos toros, el torete y el vaquilla. Ya. Hay que apreciarlo. Hay que apreciarlo. ¿Qué es el paso famoso? Vale, la cuestión es que es muy estrecho. No hay que apreciarlo. No hay que apreciarlo.